Oye, sí digo, tragedia realmente lo de Brasil, no sé, algo le está faltando ya esto, se empiezan a derrumbar puentes, ya lo de mañana si se eliminan a Brasil, bueno, o sea, hablaremos de una catástrofe monumental, ¿no? No sé, yo creo que hablaremos de unas desgracias. Ya veremos la previa del partido, estadísticamente a Colombia no le va ni tantito bien enfrentando a Brasil. Oye, Escolar y se empieza a volver loco en las conferencias de prensa, parece que la presión también le comienza a carcomer por algunos momentos, yéndose contra sus detractores, yéndose contra el aficionado general. Hasta habló de Vangal. En conferencias de prensa, en algunas citas con ciertos periodistas, algunos españoles de Diario Az, otros de ahí mismo de Brasil, comenzó Escolar y a eso, ¿no?, a sentir la presión, porque no solamente hablamos de lo futbolístico y de lo que significaría para Brasil como selección, como federación de fútbol, ganar este mundial en lo social. Si Brasil queda eliminado en esta etapa, van a regresar las manifestaciones, obviamente, con mayor fuerza. O sea, el distractor que puede ser la selección para los problemas que ha habido con el gobierno de Dilma Rousseff, van a ser, ya no van a existir, van a ser mayores. Sí, van a ser mayores. Ahora, ojo, se habla mucho de James contra Neymar, se habla mucho, pero acá donde le saca ventaja a Colombia es en lo colectivo. Se ha visto más sólido que el Brasil, que sí, ha ido para adelante, empujado. Sobre todo al ataque. Y aunque no queramos creerlo, finalmente a Brasil le termina afectando no haber disputado la eliminatoria sudamericana. Ah, claro. Bien lo pudieron haber incluido como el equipo que va a ser el anfitrión, pero ¿qué iba a disputar, no? La cosa es que hay gente que uno le empata, uno pierde, uno... No, no, pero sobre todo porque en esa eliminatoria uno descansaba por fecha. Entonces, contra el que descansaba, jugaba Brasil, ¿no? Entonces, ya más o menos vas conociendo el problema, que Brasil no tiene la menoridad. Por eso se le complica también tanto Chile en aquel partido octavos de final. Que, ojo, no la ha podido ganar. Ya en los últimos enfrentamientos, Brasil le ha sacado puros empates a Colombia, en vez de que fuera al revés, de que Colombia le sacara los empates a Brasil. Colombia es la cenicienta, ¿eh? Es que sí, pero... Es la cenicienta. Yo escuchaba ese término y te lo decía hace rato, el de caballo negro, ¿no? Que se lo ponían a Belka de Colombia. En el caso de Colombia, si no vieron la eliminatoria, que ustedes la vieron toda porque la transmitieron, tampoco puedes hablar de un caballo negro cuando... Si viste el proceso del fútbol que están haciendo con Pekerman, sabrás que ese equipo está bien trabajado.